Nos encontramos en el West Vancouver, frente a la costa del Pacífico canadiense, el pequeño Beverly Hills local. El señor Su es chino y es en este distrito en el que quiere instalarse. Le piden 4,3 millones de dólares por esta casa de 450 metros cuadrados. A mi hijo estudiar y crecer aquí le permitiría integrarse en un estilo de vida internacional, algo que no sería posible en China. Para los agentes inmobiliarios, el negocio está en atraer compradores chinos. En solo cinco meses, la clientela de este agente inmobiliario ha pasado de 2 a 40 clientes. No hay muchas casas a la venta en West Vancouver y existe una gran demanda de compradores chinos, así que creo que los precios no van a parar de subir. 500.000 dólares por 70 metros cuadrados con vistas al mar puede parecer caro. Sin embargo, ser propietario para toda la vida puede llegar a ser un argumento. En China las compras están limitadas a los 70 años y en West Vancouver han aprendido a adaptarse a las costumbres asiáticas. Consultamos a un experto en Feng Shui para asegurarnos de que los planos y el diseño de las construcciones resultan atractivos para los chinos. La cosa funciona. De las 40 primeras ventas de este complejo, el 50% de los compradores han sido chinos. La familia Su todavía no ha hecho su elección, pero parecen convencidos de algo. Si mi esposa y yo encontramos una casa que nos convenga, nos instalaremos. Y si la casa se revaloriza con el tiempo, entonces aún mejor. El año pasado, 1.600 inversores chinos obtuvieron un visado en esta región de Canadá. ¡Vamos! La familia Su también.